Continuamos con la nota que nos regaló José Pepe Bazán donde nos narra, nos cuenta sus experiencias, sus anécdotas que vivió en una época dorada del rally ¿Cuál fue la mejor competencia que recuerda que haya vivido? La mejor competencia son tres o cuatro La despedida de Chelo, que era el dueño anterior de ese auto era Salvi Brice Eso ha sido por una despedida de Chelo Después, una de las anécdotas, que no es buena, es mala la anécdota Nosotros terminamos de correr una carrera en Caña de Escobar con Milo Var Y viene Corcho, siempre Corcho, yo embromaba con un dicho siempre al día de hoy Adiós mi tarro con leche, pongo, y bueno, y a jugar con tierra Si ganaba, adiós mi tarro con leche, a jugar con tierra Viene Corcho y me dice, eh, mi tarro con leche, vamos a correr, el Nacional En Tucumán, no, le digo, no Corcho, no, eh, que vamos, que vamos No, 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 tenés que trabajar Aparte no era tres, cuatro días, perdí hoja de ruta No, le digo, no, no Corcho Bueno, voy a buscar otro Y va y busca, y bueno, y lo encuentro al chico Alejandro Martínez de Villa Allende Que lamentablemente han tenido el accidente, problema de freno que tuvo el Mitsubishi Que alquiló Mitsubishi, que jugaron, no me acuerdo, Mitsubishi creo que era Y murió el navegante, como siempre digo, iba a ser yo Y después se hace el homenaje a este chico en Álvaro Yo corro con Milo y la ganamos a la carrera Esa ha sido la más emocionante Por, por, por el contenido en sí que tenía esa carrera Y después correr carrera también, aparte de Chelo, la de esta carrera Y la de, la de, la subida y la bajada fría Con Sergio Casay, que la veníamos ganando Y faltando cuatro curvas, cinco curvas Al lado de Anjuli, hemos chocado un palo y hemos quedado afuera Pero la veníamos ganando de punto a punto de la carrera Así que, y bueno, después toda, como navegante, toda ha sido linda Así, nos sabíamos que íbamos a volcar, nos sabíamos que íbamos a chocar Bueno, pero toda linda, linda realmente Después antes se largaba de la granja por la granja Se venía toda la banda El otro día nos fuimos a San Pedro y yo corrí con Casa Dayton Pero en la clase seis, un regal también, linda carrera ¿Cuál fue el prime o el circuito el que mejor o le gustó más correr? Y está bueno, todo, a mí el que más me ha gustado siempre fue Fría Fría ha sido siempre Este, y después la que hemos ganado La que en todas las carreras hemos hecho podio En todas, en todas las que hemos hecho podio En el circuito que se corrió, yo he corrido dos Con Ricardo Molnari y dos con Casa Day Ha sido el Lobar Lobar ha sido también bien, bastante complicado en el sentido veloz Este, ha sido, no peligroso, pero Sí, había, tenía su riego y era muy, muy lindo Eso era muy lindo, a mí me gustó eso también Fría y Lobar han sido para mí las mejores De todos los pilotos con los que compitió Vamos a hacer un podio Primero, segundo y tercer lugar ¿Cuáles son para ustedes? Ay, 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 ay Podio Y bueno, lo que, de los que he corrido Eh, vuelvo a reiterarte, no No sé, ya te he dicho Por sabiduría, por todo Eh, con Chelo Por manejo Piñito, como te digo Sergio Casadell Y Milo Vars Muy, Ido Rossi, muy veloz Por eso te digo Eh, de todos, digamos De los 16 que he corrido Uno, dos, capaz, uno Digamos, no era Eh, pero, claro, en la clase muy chica era Pero, lo después, lo demás Había días que salían los tiempos Y andaba Eh, como te voy a decir Por ahí se andaba en el aire Y, bueno, notabas eso Yo, yo he notado un día Un día, yendo a probar el auto Con Sergio, estaba el padre Berto También un, este muchacho Este, va, no me acuerdo El apellido Eh, andamos probando En el recto andamos probando Y el auto, ese auto Lo hemos cronometrado un día Por kilómetro Por segundo, obviamente Y por kilómetro Y en el kilómetro Y en el kilómetro Había días que andaba 180 y... 189, 188 Y a veces andaba 191 Por cambio de Cargurador En esa época también El de Sergio y Casa de Y un día, este... Probábamos y venía Y viene esta persona Y me dice Que era el mecánico El chueco A mi abogado no me estaba Hablando del chueco Medina No Hugo, sino el chueco Y dice Pepe, me dejas una vueltita Pasada con... Sí, le digo Nos bajamos Y quedo yo con Berto Casadeito Y ahí ya venía El auto Tiene que pasar una... Cuando la pasai Sentido una explosión ¡Pum! Sentido así Y le digo Así se corre Así se anda Sí, me dijo Adentro del auto No se siente eso No se ve Adentro parece que Andas fuerte Obviamente Pero Daba miedo De sentirlo al auto Era una clase 7 También es un auto Que ha sido también Campeón Ese auto Fue Castro Campeón argentino Lo compró Berto Pero bueno Como te digo El podio Si vamos por Veemencia Digamos por locura Que el Guido Le daba Le daba Con todo Milovar igual Milovar Si le sale Te mata Chelo La capacidad de Chelo Haber corrido tanto Y en auto Y en auto Grande Reconocido En toda la República Argentina Y bueno Y el finito De Sergio Casadell Pero todo Después con Carlos Garnica Siempre El que le hacía La sombra No siempre Le ganaba Le hacía la sombra A Guido Rossi Porque eran auto Parecido Digamos Al mismo taller Eran muy velozos Estos autos Este Pero Todos Todos los autos Velosísimos Realmente Todos 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 los autos Te 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 ¡Gracias!